¡Bienvenidos al vídeo crítica del videojuego Retro Battle Mania! El sol brilla, hay una cálida brisa, y no tenemos que preocuparnos por el vacío infinito del espacio, destrozando nuestros cuerpos mortales, así que... ¿Por qué quedarse encerrado en una cabina de piloto vieja y sofocante cuando puedes volar sin impedimentos? Eso parece ser lo que pensaron las heroínas del juego de hoy. En cualquier caso, es hora de Battle Mania, el shooter de jetpacks de 1992 de Big Tokai para la SEGA, Mega Drive Genesis. Este juego en realidad recibió un lanzamiento occidental bajo el nombre de Troubleshooter, así que si te parecía familiar pero el nombre no te sonaba, podrías haber jugado esa versión. Aunque siempre me confunden un poco los cambios innecesarios de nombre entre regiones, tanto Battle Mania como Troubleshooter son al menos precisos, las batallas maníacas son una característica y las heroínas son auténticas solucionadoras de problemas. Vamos a conocerlas, ¿de acuerdo? Esta es Mania, conocida como Madison en la versión en inglés. Un tipo de anime con los ojos muy abiertos y un cabello tan voluminoso que parece tallado en poliestireno. Sus padres la llamaron Mania, sabiendo que nunca terminaría trabajando como contadora con un nombre así, y ha demostrado ser cierto. Acepto Madison como una alternativa, sin embargo, parece una Madison, o al menos una Madison que viviría en un mundo donde los jetpacks son comunes, y dos chicas adolescentes han reemplazado a los especialistas militares de búsqueda el escate del mundo. Y aquí está María, renombrada como Crystal, para los lanzamientos no japoneses. Su cabello es aún más grande que el de Madison, y también es azul, así que supongo que gana esa batalla. Ella es la seria distante del par, porque siempre tiene que haber una, ¿verdad? No pueden ser ambas alegres despreocupadas por las consecuencias de disparar grandes armas de plasma en un entorno urbano. Las chicas reciben una misión vaga de un hombre con un parche en el ojo. Y luego es hora de la acción. Sí, vamos a ponernos en marcha. Primero, debes seleccionar un arma especial, pero como no sé qué hace ninguna de ellas, simplemente tomé la primera que estaba resaltada. Estoy seguro de que lo resolveré un shooter horizontal de 16 bits sobre adolescentes voladoras con jetpacks. Solo puede ser tan complejo. Aquí estamos en la primera etapa, ya bajo un fuerte asalto de una legión de pingüinos mecánicos de la muerte. ¿Pingüinos como en las aves más inofensivas fuera de los polluelos, recién nacidos y esponjosos? ¿Miraste la fauna de las regiones polares y pensaste que sí? ¿Basaré mi ejército de robots en esos bultos inofensivos en blanco y negro? He optado por osos polares propulsados por cohetes, personalmente, increíblemente mortales, pero aún no suficientemente lindos como para ser comercializados como juguetes de peluche, después de que mis ejércitos de robots hayan esclavizado la tierra. ¿Dónde estaba? Ah, sí, Battlemania. Tal vez hayas notado que tanto Madison como Crystal están en pantalla al mismo tiempo. Pero, ¿estoy jugando este juego en modo cooperativo? No. Por supuesto que no, no tengo amigos. Y aunque hubiera logrado sobornar a los vagabundos locales para que se unieran a mí en mi cápsula de juego, herméticamente sellada, Battlemania no tiene un modo de dos jugadores. En cambio, el principal truco del juego es que controlas a ambas chicas al mismo tiempo. O más bien, controlas a Madison mientras Crystal flota cerca. Al presionar el botón de disparo, ambas chicas disparan sus armas Madison, tiene un disparo más débil que se puede mejorar a un ataque disperso. Pero solo se puede disparar de izquierda a derecha, mientras que Crystal tiene un rayo más poderoso y concentrado. Afortunadamente, puedes presionar un botón para hacer que Crystal se dé la vuelta y dispare de derecha a izquierda para proteger el vulnerable trasero de Madison. No te preocupes por Crystal. Solo Madison puede recibir daño. Sí, dije recibir daño. Battlemania prescinde del esquema de un golpe. Pierdes una vida en favor de una barra de salud, que puedes ver en la esquina superior derecha de la pantalla. Solo tienes una vida y una vez que te quedas sin salud es game over. Y solo tienes dos continuaciones. Afortunadamente, tu barra de salud no tiene un límite superior, por lo que si mantienes tu salud llena y recoges un ítem de recuperación de salud, puedes seguir acumulando puntos de vida. Creo que lo máximo que logré alcanzar fue alrededor de 20. Y eso realmente es útil más adelante cuando un juego como Gradius te castigaría por morir haciéndote reiniciar toda la etapa sin mejoras. Al principio, tuve un poco de dificultad simplemente porque no estaba acostumbrado al objetivo de forma extraña, que es Madison. Tal vez sea solo yo, pero siempre que juego un shooter como este, casi nunca miro mi nave y supongo. Adivino dónde está asumiendo que está en el punto donde provienen todas mis balas. Este no es el caso en Battlemania, con las dos chicas solo conectadas vagamente. Y seguía recibiendo golpes porque movía al centro de mi patrón de disparo a salvo, en lugar de la pobre Madison misma. ¿Por qué Crystal es completamente inmune a todas las formas de armamento? Nunca se explica. Supongo que no está realmente allí. Y el trauma de combate ha causado que Madison cree una compañera imaginaria para compartir la carga mental de su guerra de una sola mujer. Es eso, Big Tokai. Planea hacer un giro tipo Bruce Willis en el sexto sentido. Ella estaba muerta todo el tiempo al final. Madison y Crystal han luchado bien hasta ahora, pero ahora es el momento del jefe de la primera etapa. ¿Y qué jefe es San? Me encanta. Este tipo se eleva del suelo riendo a carcajadas completo con globos de diálogo y comienza a lanzar besos a la audiencia inexistente. Luego no hace nada. No, de verdad, solo se queda ahí mientras mantienes presionado el botón de disparo y lo golpeas con todo lo que tienes, lo cual podría considerarse un exceso ya que el jefe está literalmente de pie sin hacer nada. ¿Por qué lo estás disparando, de todos modos? ¿Es eso todo lo que sabes hacer ahora? ¿Solo puedes destruir? Esta breve guerra con jetpacks te ha cambiado, Madison. Y luego el jefe explota. Por supuesto, todo esto es parte de su plan. La verdadera pelea de jefe y esa descripción es extremadamente generosa. Dado lo difícil que es esta pelea, comienza cuando la cabeza del jefe se levanta y vuela por la pantalla escupiendo algún que otro rayo láser. No es una batalla difícil. Madison se mueve bastante rápido, al menos una vez que ha recogido algunas mejoras de velocidad, y la cúpula del robot se despacha rápidamente. Su plan de batalla puede necesitar algo de trabajo, pero no puedes evitar admirar su valentía. Entre cada etapa tienes una breve escena de corte. Y en un raro caso de inversión de género, la misión de nuestras heroínas es rescatar a un príncipe secuestrado. Es extremadamente caucásico para alguien que usa un atuendo estereotípicamente árabe, así que tal vez sea como Lorenz de Arabia City. Y en el momento no lo entendían. Lorenz hubiera sido un joven de anime. Oh, espera. Eso fue algo que realmente sucedió. Las razones del villano para secuestrar al príncipe nunca se explican. Tal vez simplemente se siente sola. La segunda etapa es la siguiente, y ya Big Tokai está mezclando las cosas haciendo que la etapa se desplace hacia abajo. Este lugar es alrededor del 80% sierras, y estoy luchando por ver qué propósito práctico podría tener esta máquina. Las principales posibilidades son la garganta de un robot gigante que come nada más que árboles, o una trampa mortal para adolescentes que flota. En algún lugar en el medio hay una pelea contra un jefe intermedio. Cabe señalar que este tipo es tan genial que tiene que usar dos pares de gafas de sol a la vez. Afortunadamente los chorros de vapor no te dañan. Solo te empujan, más a menudo que no en el camino de los proyectiles del jefe. No hay gafas de sol para el verdadero jefe de la etapa. Es un robot de construcción rudo y listo. No tiene tiempo para fluslerías como las gafas de sol, cuando tiene pozos inútiles, revestidos de sierras y respiraderos de vapor para construir. En donde Sony Crystal se han desviado de su misión de salvar al príncipe en esta etapa, simplemente no veo que tiene que ver este robot de construcción con nada, a menos que esta sea una misión de dos partes para salvar a un príncipe, y también mantener los códigos de construcción del consejo local. Estamos de vuelta en la tercera etapa, ya que Madison y Crystal atacan la fortaleza voladora del villano Colossus. Esto implica volar alrededor del exterior de la nave, disparando a varios pequeños componentes que cuelgan del casco exterior. La mayoría de ellos son algo vagos en propósito, como esas bolas en la esquina superior derecha de la video anterior. No tengo idea de cuál es su propósito. A menos que sea proporcionar a escritores perezosos, como yo una broma fácil sobre volar a la vulnerable parte inferior de la nave y dispararle a sus bolas. Durante todo el tiempo que juegas, los aviones siguen volando en formación, intercalando con las muchas torretas en la nave en un esfuerzo por matarte. Y una vez que hayas destruido el núcleo del reactor en la parte trasera de la nave, el escenario se desplaza por sí solo mientras te acercas a la nave para un aterrizaje. La cámara hace una panorámica bastante rápida y no estaba del todo preparado, por lo que Madison fue aplastada por un avión al final de la etapa. ¿Perdiendo mucha salud? Es mi culpa. Pero parece injusto tener tanto tráfico aéreo en un área tan pequeña. Dentro de la nave, todo el tema luces parpadeantes sigue funcionando a toda máquina. ¿Crees que la villana sabía que sus defensas interiores consistían en unas tres docenas de pares de luces parpadeantes que disparan rayos láser? Parece bastante tonto que el arquitecto sugiriera algo así. No soy un constructor de bases militares, pero me aseguraría de que cualquier trampa de muerte en mi base tuviera al menos un 10% de posibilidades de éxito en lugar del 3% que parece tener esta base. Eso nos lleva a la etapa 4, una breve incursión a través de las calles de la ciudad de la Manhattan Colossus. Una masa de rascacielos enredados. Rascacielos y letreros de neón que forman un laberinto de muerte sobre el que Madison y Crystal vuelan libremente. Esta es probablemente la etapa menos interesante del juego, es solo una especie de repetir lo mismo, disparar aviones en formación, disparar a las defensas de luces parpadeantes, etc. Lo único notable son los enemigos, como los conejos robóticos que lanzan bombas en lugar de huevos de pascua. La etapa 5 me llevó a una cámara acorazada del cráneo, que es un nombre muy preciso porque hay un gran cráneo mecánico en el fondo. El desafío aquí viene de las diferentes ondas de enemigos que llegan desde varias direcciones, tratando de atraparte con la guardia baja. No es tan difícil si has acumulado algunas mejoras de velocidad y puedes mantenerte a salvo en el borde de la pantalla. Finalmente, la etapa 6 y el final del juego. Oh, espera, me olvidé de mencionar la pelea contra el villano Colossus, que apareció en la cuarta etapa. No fue una pelea difícil en absoluto. Una vez más, parece que Víctor Kai se dio cuenta de que no quería que los jugadores dejaran de jugar el juego y lo hizo más fácil de lo esperado. Recuerdas la revelación que mencioné al principio. La villana final de Battlemania es en realidad la madre de Madison, transformada en un cyborg malvado. En serio, es una lástima que esta revelación no tenga mucho impacto porque hasta este momento no se había mencionado nada sobre la madre de Madison. Así que en lugar de un giro emocionante, es solo una pelea contra un jefe final bastante estándar. En conclusión, Battlemania o Trouble Shooter es un shooter decente con algunas ideas interesantes, una buena jugabilidad y personajes memorables. Es un juego divertido para pasar el tiempo y definitivamente merece ser revisitado por los fanáticos de los juegos retro. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!